Bienvenidos a un indie game llamados Finger Bones dedos del hueso dedos azul estos fueron uno de los primeros que aparecieron en el mes porque siempre publican indie game nuevo se nota, no se agarra la verdad que esto se ve muy extraño ay no es mi feliz semana para tengo una idea decime, escribimos en español abajo y lo pueden leer cuando pausa y muestra te parece muy barato o esta bien está bien, es mas fácil perfecto, me encanta si se arregla ¿me vas a poder traducirlo a mi? no, es en inglés fácil te puedo traducirlo y va a ser como a pegar las carteles nooo contale un poco a esta gente ahhh, bueno me mandaron una por facebook ehhh estas cosas che sobre imágenes, o sea fotos de carteles no se como si todos eran asi por eso esto es lo mismo es todo lo mismo, ustedes ponen pausa y lo leen yo creo que lo pienso muy rápido bueno, lo puedo traducir si, bueno y todos los carteles siempre por ejemplo uno de starbucks que decía eh, éxito aquí era exit only o sea, solo salida no, éxito aquí como, éxito pero, algunos me parece que están hechos en computadora, no puede ser que hayan escrito eso no puede ser tampoco o sea, no hay... hoy chico como tenia 15 años perdí mi virginia bueno, me alegro mucho no, bueno ya esta, la traduccion esta ahi, listo acá no esta pero eso si no, no vamos a enterar de la historia ah después, después cuando vemos el cuando vemos el video completo vamos a saber la historia esta la ha salido chico oh, que bien se ha salido a juego no, pero toqué la salida y se salió a juego si no, pero Airbus que juego tan obediente digo, toca salida y se sale, no? que más lógica que dice no está bueno, ehm no pasó nada no, es lo mismo de siempre buscó la lámpara las cosas ya las leímos che, pero es un juego muy obediente toca salida y se sale es que exit es salida pero salida de juego o sea, es como kit de game así ah verdad si es la primera vez que? no, no lo esperamos es una moto si, una moto dentro de una caja pobre, y esta puerta se ve todo pixelada la de casa si, una moto y no me voy a estar preguntando porque no se la ve ahí porque está toda pixelada bueno otra vez te arrena bota que voy a trolear y voy a pegar la traducción otra vez por el que me voy a llamar que carajo tiene que ser así como al mismo tiempo no es complicado así que esta bien oh, un teclado pixel ¿Qué es eso? Correcto Creo que te lees las notas ¿Qué querés que te diga? Bueno, veamos algo Bueno, usted ha algo marcado No, no sé 15, 15 años para mi virginidad Ahora, 15 años Sí, esto no está banter Nuevo esto Ponga, no, no, mi ¿De acuerdo? Sí, sí Hacerme a las cosas A ver, hay algo Tiene que tener Mi castra Bancas Dice Dijo algo de código Dijo algo de código ¿Dijo algo de código? Adorno's mode Oh, pero no le dice nada de código Ah, no, pero Log, mo, code Te decía código Sí, pero no te dice O sea, si el código es código Es muy chato ¿Y esta lo que es? Mira más la ave Dijo algo de código ¿Puedo poner qué? Eh... Depresif ¿Qué es el robo? Lo voy a parar Kate Cut y Perl Cut y... Cut y... De Fatty Perl Eh... ¿Que esta bien o que esta mal? Ah que esta bien eh, que hizo un Sony Si si, porque aca no hace Sony Y bueno que ya abrió Mirate la puerta del lado, si No, la de Exit no, por favor, la de Exit no Pero ey, eso fue una troleada, como se va a salir el programa Ya doblé Vamos a tener que poner nuestras caras grandes ahi si que si No, o chiquita como estaba y la cara de ahi Solo a mi y solo a nosotros Uy bueno, las traducciones de abajo chiquita Ahí vien, probablemente este muerta Ah, si bueno Después vamos a leer la traducción cuando la hagamos Ahi entenderemos la historia Todas las aves y nosotros los pupiles en este momento Bueno, es mejor asi Hay cosas que es mejor no enterarse Había el gorro Si, ese que había algo ahi I can break myself to change it Oh my god No tenias que decir eso, carajo ¿Abrome la llave por ti? Sigo pensando No, no Solo como ahi No me recuerdes a eso, por favor Últimamente estoy teniendo la sensación de que jugamos casi todos los mejores juegos y no nos queda un mejor otro ¿Por qué? Porque eso fue, estaba muy bueno No se la vi a ver Eh, no hay que leer, no nos queda de otra Eh... Eh... Metí en caja todo lo que era prácticamente útil No se puede abrir ese ejercicio No se puede abrir ese ejercicio Nada, la herramienta No, la sala de herramientas No, la sala de herramientas Eh... ha sido su nombre Por un... Por años a... Por años Y no puedo cambiarlo ¿What? Perfumo Pero al final que si no hay nada en una esquina Algo No parece que decía un tranquilo en protección Si, si no estamos leyendo las notas Ah... Finalmente ocurrió Eh... Todo el mundo un caos Eh... Entre... Gritos Y tanto, creo Y cuando las cenizas Eh... Las cubran Seremos... Animales salvajes Uh... Mierda Esas cosas que pasan No, no, no No, no, no No hice nada lógico después No, son... Son como diarios Oh... Para hacer también el color de la... No... No estaba amarillo A tu... Tu que es mi otono Si, tipo... Metisle Ahora... Ahora lo que nos falta Una bella gigante Una bella gigante Si, por la de... Gretchen y Han La de... Si... Es... Es el pedazo Puede... Cuál es tu... Cati... 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 Hermoso, te hemos traído la matanza Había un nombre abajo también, en una de las notas, no se los ha nombrado No creo que haya que poner más con esto, esto ya está listo Ahora adivina que, no podemos seguir avanzando después Voy a pagar la cosa Joder, te... ¡Jador! No, me vuelvo a andar No, tiene que haber algo, carajo Esas cosas, viste, que uno no ve Déjame entrar, chabón ¿Qué ha sentido? No quiero tener Es como que voy a poner una barrita, ¿no? Hay un nombre en una de las hojas Sí, la de allá, pero... No hay un nombre en una de las hojas No hay un nombre en una de las hojas No tiene sentido que uno vaya con el código arriba No hay un nombre en una de las hojas Saludir O sea, funciona Debe ser abajo No puede ser que estornude en vivo No puedo estornudar en vivo La nariz tiene que saber cuando no tiene que estornudar La nariz se llama Después dicen Este video es un virus Y me joden con eso No, no es la primera vez que pasa Oh, era tan simple como eso Que no me jodas No quiero volver al ticado Eeeh Él no recuerda el día del padre Eeeh Necesitamos un nombre nada más Así que el otro lo pone el dedo en la traducción Ella, ella, ella Todo bien Me da miedo, che No será que intenti como el que habla, eh Acá le han dado una muerte Alguien se murió, carajo No, no quiero hacer eso No, muy giles No, es que eso no es de giles Es que si yo me voy a Me voy a cagar de mi mamá de lo que estoy A mí nadie ¿Qué es mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Mi nombre es mi nombre? I can easily remember Ah, aquí se cambió el código El código Puso oro Se acudan al ponerlo en nombre Oh, qué caro Eeeh N, N y griega Que es falto del resto de la palabra Y el único nombre que he puesto Así parecido en el libro Y no más a dos veces No Eeeh Habría que ver las notas Si hay una de las No, pero no habría Ahora como en un incurbador Le tenemos que leer las notas Vas a decir Eeeh Cables Ah, ya adores O no me puedo escuchar Será Kate Lynn Y no la mezcla de los dos Me suena Clementine Si, ¿no? Clementine Creemos Clementine A ver si Ojalá Oh Ojalá No Ojalá 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 hola mi padre mi padre mi padre mi padre y No, 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 no. Entonces... Ehhhh... Ni me jodas, ¿no? Ahhhhhhh... No, pero esto es una joda. ¿Cómo puede ser que justo el único juego en que pensamos que nos zafamos de las cartas? No, nos zafamos porque hay que leerlo. Pero este juego no es justo un pedo y no vamos a estar juntando los nombrecitos. Habla de la madre, habla del padre. ¿Cómo sabemos los nombres? Bueno, es fuerte para visitarlo. Estaba como miremos este toro. ¿Qué es? Cualquier palabra que veas por el email es útil. Casi ninguna. Pero puede ser que tiene que estar en frente de tus ojos. Es como Linn. No, pero... ¿Y será una linda vuelta? No. O sea... No. ¿Viste la gente que no tiene creatividad para las contraseñas? Que siempre tiene que poner algo muy obvio. No puede ser. O sea, me hace acordar al hermano de un amigo que ponía... Si ven el teclado que empieza en la C y termina en la P, ponía todas las letras así en el teclado. Si, un rey imbécil. Me tengo ABC, uno, dos, tres. Algo así en el... ¿Otra? Esta frase se escucha arriba. Eh... Soy una bolsa de ADN. Un jugador. Feeling, love feeling. No veo ningún nombre. No sé. No, me tiene que haber acá algo para que pueda levantar la tapa de... No me gusta la rica. No me gusta la rica. ¿Dónde está arriba ahora? Cuidado que puede... No puede sorprender una Screamer en cualquier parte esta. Esa Screamer de mala calidad. Que no me jodas. Ah, no, eran varios botoncitos de esos. Y... 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 Eh... Oh, y... Y... No me exigencia. FINGERMENTAL FOR COLLEGIUM PRIMARY IMAGINATED. ¿Qué es eso? Esta conexionando... Creo... Que esta conexionando dedos. Que eso iría con el nombre del coso. Para... No se habrá abierto arriba algo o abajo. Mientras no me salten a Screamer todo bien. Creo que esta en un estilo terror psicológico bastante bien hecho. A ver. Ah, ya se vió ese avión. En la pared arriba. Es joder los terror psicológicos. Porque uno... No es solo que te asusten. Y te atormentan más de un tiempo. Sino que... No pasa nada. O sea... What the fuck? ¿Te encanta la sombra bien hecha en la mesa? Yo dibujo mejor la sombra. Ah, esta. Si. Lo que no hay nada. Ah, no. Esos son dedos. Te cortaste los dedos a la nena. No, es un dedo. Es un pixel eso. Te parece... Te parece un popo de un animal pequeño. Un pescadito. Y... ¿Qué significa esto? ¿Y qué os pones? ¡Finger! No, no. Un bingerman. ¿Qué... ¿Qué significa? BINGERMON. BINGER... Bones. No. ¿Pero no era cuando lejé? ¿Qué es el? No me acuerdo. No. ¿Vos qué metes? Ahí se pide. No. Parece que tiene una oma. El DOOM. Se pide con una. No, no, no. Sí. Chau. ¿Qué carajo? DOOM en otra cosa en el. Ah. Bueno para mi era... Freedom venia de DOOM en el. No, DOOM en todo lo contrario a Freedom. Bueno. Sí. ¿Qué carajo? ¿No me jodas? Esto. Realmente. El tipo no tenia... Originalidad para las malditas contraseñas. Jodese chavo, no tiene intraseñas. O sea... No. No tiene creatividad para nada. Inventate algo como una cosa rara que no se me decifrable Acá sí que me van a cagar de miedo Un día oscuro ¿Qué dijo? No, disfruto, porque está horrible Eh, suele exudirte comida para uno Así que va a morir de todas formas Oh my fucking god Bueno, no, ya está, ven, leen la fucking traduction ¿Qué está pasando? Tengo un cagé de miedo Cuidado, escriben, 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 texto, escriben Cuidado Bueno, legan, nosotros no leemos Dice que Cortis murió anoche Dice que solo hay comida para Se acabó Uy, se acabó, por fin El padre no sabía por qué volvió de comer todos estos años Oh, éramos nosotros mismos Nosotros matamos a nuestra corte y hija Hermoso ¿Por qué ocusión, carajo? Bueno, hasta lo poco que vi en la historia Se acabó el mundo El padre entró con su hija a este búnker para protegerse del fin del mundo Y se le empezó toda la comida Y se le empezó toda la comida Entonces, finalmente, el tipo dijo Bueno, comida solo para mí Él no se va a joder Pero voy a guardar algo de nuestro ADN Así que le cortó los dedos a la nena O sea, el padre es un hijo de... Eso, me parece que era así la historia Así es así No, mejor dicho La nena es una hija de... ¿Entendés? Porque el padre era la... Eso, ¿entendés? Y bueno, esa había sido la historia de Fingerbauds Bastante traumática la historia Pero ahora que se pasa la vamos a traducir Va a ser peor Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en otro juego Chao